¿Qué tan productivos estamos siendo en lo que hacemos? ¿Qué estamos haciendo en el día a día? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestros hábitos? ¿Cómo ser más productivos? Vamos a hablar con un experto internacional en el tema, con Aris Urresti. Bienvenido, Aris, y vamos a tratar este tema. Aris, bienvenido a Colombia, a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Me ha encantado, estar aquí contigo. Aris, hay una primera pregunta que yo sé que agobia muchas personas y que tiene que ver con por qué no somos tan productivos como quisiéramos en el día a día. Pues lo primero que tenemos que saber es saber lo que es la productividad y es clave. El problema que tiene la gente es que no sabe lo que es el concepto de productividad. De hecho, pensamos que productividad tiene que ver con las horas que estamos en el trabajo y tiene que ver si nos distraemos con el WhatsApp o con el café. Y la productividad tiene que ver mucho más que todo eso. Lo primero que tenemos que saber es que la productividad es calidad de trabajo entre tiempo. Eso significa que cuanto menos tiempo le dedicamos a las cosas, somos más productivos. Y normalmente el concepto que tenemos es que hay que dedicar más tiempo para tener mejores resultados. Entonces el primer concepto es calidad entre tiempo. Y os pongo un ejemplo para que se entienda bien. Nuestras mamas, nuestras abuelas, hacían los frijoles de 10, pero tardaban 5 horas en el puchero. Pero ahora cómo se hace en la olla express, donde la calidad es de 7, pero ahora hace de 1 hora. Por lo tanto, se ha aumentado la productividad. Pero el primer concepto es saber lo que es la productividad. Aritz, ¿qué tenemos que tener en cuenta para diferenciar esas tareas de alta rentabilidad, para priorizarlas y en la medida de lo posible disminuir esas tareas que son de baja rentabilidad? Pues primero lo que tenemos que saber es, efectivamente, identificar cuáles son las tareas que son rentables de las que no son rentables. Y para hacer eso, simplemente tenemos que hacer una pregunta. Que es, a cada tarea que hacemos es, si le dedico más tiempo a esta tarea, ¿mejora los resultados de la empresa? Es decir, ¿aumentan las ventas, mejora la productividad o reducen costes? Si le hacemos esa pregunta y la respuesta es sí, es una tarea de alta rentabilidad. Por contra, si a una tarea dedicándole menos tiempo es mejor para la empresa, siempre es una tarea de baja rentabilidad. Ejemplo, hacer facturas es una tarea de baja rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuanto menos tiempo le tengamos que dedicar es mejor. Es decir, si en vez de tres horas tuviésemos un programa informático que nos lo haga en un minuto, sería mejor. Por lo tanto, es una tarea de baja rentabilidad que hay que hacerla cuanto antes y lo más rápido posible. Pero es baja rentabilidad. Por contra, por ejemplo, seguimiento de cobros. Es otra tarea de baja rentabilidad. Porque lo ideal sería que no tuviésemos que hacer seguimiento de cobros. Otra, seguimiento de presupuestos. Es una tarea de alta rentabilidad. ¿Por qué? Cuanto más tiempo le dediquemos a hacer seguimiento de presupuestos, más posibilidades vamos a tener de aumentar nuestras ventas. Si no dedicamos tiempo, pues nuestras ventas se van a reducir. Ese es el concepto que hay que tener. Cuanto más tiempo le dediquemos, si es mejor, alta rentabilidad. Y por contra, si le dedicamos menos tiempo y es mejor, es una tarea de baja rentabilidad. Aritz, entonces, ¿en qué metas debemos trabajar? ¿En qué metas nos debemos enfocar para ser mucho más productivos? Muy buena pregunta, Juan Carlos. Vamos a explicar las cinco metas que hay que trabajar para mejorar la productividad. La primera es, es decir, la clave es que tenemos que quitar cosas que nos quiten tiempo y que nos quiten productividad y meter todo aquello que realmente es de alta rentabilidad. Entonces, la primera meta es la siguiente. Tenemos que dedicar, reducir las interrupciones de X horas a X menos horas. Es decir, reducir las interrupciones. La siguiente meta es que tenemos que reducir los imprevistos. Hay dos tipos de imprevistos, imprevistos reales y los no reales. Los reales son los que tú no puedes hacer nada y los no reales son los que tú tendrías que haber hecho algo para evitarlos. La siguiente meta es reducir las tareas de baja rentabilidad. Todo aquello que realmente no nos aporta, la meta es intentar reducir menos tiempo. Por ejemplo, puede ser ir al banco. En vez de a las 12 de la mañana, ir a las 8 de la mañana para estar 10 minutos y no 2 horas. La cuarta sería aumentar las tareas delegables. Es decir, dedicar 5 horas a la semana o buscar 5 horas a delegar todas las semanas de nuestras tareas. Que pueden ser tanto profesionales como personales. Puede ser comprarme un robot para delegar la aspiradora de casa. Es decir, la clave de la delegación no es tener una persona siempre, sino qué puedo hacer para que yo dedique menos tiempo al día a día que hago. Y la quinta, que es lo más importante, es dedicar unas 3 horas al día a aquellas tareas que son rentables de la empresa. Entonces, unas 15 horas a la semana. Eso es lo que va a hacer que nuestros resultados mejoren. Entonces, como concepto, tenemos que quitar cosas que nos quiten productividad y meter aquello que nos da productividad. Por resumir, reducir las interrupciones, reducir los imprevistos, reducir las de baja rentabilidad, reducir las tareas, aumentar las tareas delegables y aumentar las tareas de alta rentabilidad. Esos 5 conceptos hay que trabajar día a día. Así que hemos mejorado nuestra productividad. Aris, después de conocer esos conceptos, me parece muy importante que usted nos haga un recuento de algunas tareas que sean de alta rentabilidad en el día a día de un empresario, de un emprendedor. Pues vamos a explicar qué tareas realmente son básicas, que son de alta rentabilidad, de cualquier puesto gerencial de una empresa. Lo primero que tenemos que identificar es que una empresa tiene 3 partes importantes, que es la parte comercial, producción y costes. Entonces, tenemos que identificar toda aquella tarea que va dirigida a aumentar la venta. En este caso, sobre todo suelen ser seguimientos de presupuestos y seguimiento de propuestas. En producción, las tareas de alta rentabilidad son aquellas que hacen el seguimiento de acciones de mejora de la parte productiva de los trabajadores. Es decir, qué acciones de mejora hago para mejorar la productividad de mi gente. Por tanto, acciones de mejora de producción. Y en reducción de costes podrían ser la negociación con proveedores para reducir costes en el día a día. Es decir, hay 3 principales, que es seguimiento de presupuestos, acciones de mejora en la parte productiva, lo que es a nivel de trabajadores, y reducción de costes, negociación con proveedores. Esas 3 son principales básicas, lo que es una empresa, que son las tareas de alta rentabilidad. Aritz, muchísimas gracias por compartir estos conceptos tan interesantes con nuestros televidentes de Negocios en tu Mundo. Gracias a ti por hacerme. Encantado. Muy bien, este Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Suscríbete al canal!